Chicos, chicas, a todos, yo soy Cornets de Estados y esto es Minecraft Estamos un día más a un poquito el tema de laberinto Y esta vez toca en Ibuprofeno, ¿de acuerdo? Sí, Ibuprofeno, ciudad, Ibuprofeno Es fácil llegar, ¿vale? Está al lado de YouCube Y bueno, este es el cuarto laberinto Ya llevamos un mes haciendo laberintos Un mes que lleváis jugando muchos de vosotros A unos os ha tocado el premio, a otros todavía no Pero todavía se va a intentar, muchos laberintos más quedan Pero muchísimos Y si sigue habiendo esta participación, os aseguro que bastantes más Evidentemente, en el momento que vea aquí en el canal El tema del laberinto ya no se lleva Pues lo dejaré de hacer, ¿vale? Pero por ahora veo que sigue teniendo ese poderío De hecho, ahora hay 42 personas aquí conectadas No he avisado, la verdad que me ha aparecido aquí porque sí La verdad que estoy contento Y bueno, vamos a darle caña, ¿de acuerdo? Porque la verdad que va a merecer bastante la pena Va a estar muy chulo Y nada, voy a decir que estoy grabando, ¿vale? Grabando Y así nadie me molesta Y bueno, no me molestáis Es una expresión, no me molestáis en el aspecto de que alguien me diga Oye, ven a hacer algo Y bueno, vamos a empezar con el laberinto Pum Que la verdad es, es algo más complicado Que el resto, pero no por dificultad Sino a lo mejor de encontrar la salida En eso consiste el laberinto Así que vamos a abrir puertas No, aquí no No, ahí no, chicos No, no, chicos, ahí no Quiero poner un bloque No Gracias Gracias Bueno El laberinto, como veis, empieza en una pequeña casa Un rollo estilo japonés Y dentro de ella no sabemos lo que hay Tendréis que descubrirlo vosotros Pero sí sabemos que aquí arriba hay un precioso laberinto ¿Vale? Hay un tío ahí que ha subido Pero ha subido antes De cuando estaba construyendo al principio Y se habrá quedado ahí Un precioso laberinto, ¿de acuerdo? Y luego al parecer aquí abajo Hay una caída especial ¿Vale? Peculiar Que llevará a algún lugar secreto Donde hay un lugar aquí de colores Variados Y nos llevará a otro lugar Diferente ¿Vale? Entonces, en total Así como zonas Recordad que es Una zona Dos zonas Tres zonas Cuatro zonas allí Cinco zonas Y seis zonas En total va a haber Seis zonas que tendréis que atravesar Antes de llegar al final Una vez que lleguéis al final Tendréis un libro en el cual Poder dejar Vuestras cosillas Y nada, chicos Esto es todo Si te ha gustado el vídeo Dale like y suscríbete Os invito a participar El premio esta vez Va a ser De 20 personas Que participarán O en el evento De 20 suscriptores Peso survival O el de 40 O si sale algún evento A lo largo de esta semana En ese evento, ¿de acuerdo? Y nada, chicos Esto ha sido todo Si te ha gustado Dale un like Suscríbete Sigue en Twitter En Google+, en Taringa En Facebook Y mañana más y mejor Hasta luego